La policía logró capturar al autor del crimen de Robin Pinco Aguirre, el hombre que fue hallado sin vida y con signos de tortura en una maleta en el distrito de Carabaello. Douglas José Camacho Morales es el autor de nacionalidad venezolana, un criminal venezolano nuevamente capturado en Colán el día antes de ayer. El criminal estaba a punto de huir del país, luego de haber asesinado cruelmente a su víctima. Habían alquilado ya un búnker en Colán pensando que a través de sus procedimientos criminales, de estos procedimientos tecnológicos, iban a pasar desapercibidos. El macabro hallazgo de Robin Pinco dejó cabos sueltos, los mismos que fueron resueltos por la policía, pues la víctima tenía un historial policial. Al tráfico de terrenos en Carabaello y algunos otros ilícitos penales como la trata de personas y el tráfico ilícito respecto a esta banda criminal, en la cual él definitivamente tuvo vinculaciones. Según la policía, Pinco Aguirre fue captado por una banda criminal, integrada por sujetos de nacionalidad venezolana y peruana, dedicada a cometer delitos contra el patrimonio. Fue captado por el principal integrante de una organización criminal que vio en la víctima un potencial enemigo, toda vez de que esta persona convivía en un teatro de operaciones donde se ejerce el tráfico ilícito de terrenos, la prostitución extorsiva y otros delitos conexos. Pero de acuerdo a la información policial, Douglas José Camacho Morales era un criminal con experiencia, pues según los agentes de inteligencia, este sujeto habría estado detrás de la muerte de Agustín More, y Arlenqué de 50 años, que su cadáver fue abandonado en una maleta en Pantanos de Villa, en el distrito de Chorrillos. Hoy, este criminal a sueldo ya se encuentra en manos de la justicia y se espera una dura pena para este sanguinario sujeto.